Ayúdame a poner la pestaña, es que yo nunca me he puesto estas, quiero empezar. Yo no sé poner chingadeas. Yo tampoco no sé, por eso quiero que me ayudes. Tú no las ocupas. Sí, sí las ocupo, nomás quiero tratar como se ven, porque no sé, ni me las sé poner. ¿Qué? Pues no te va a llevar de trompa en la trompa para que limpies, para ver con esas madres. No seas malo. Es que tú no las ocupas. Que sí, pues me la irá, ándale. Es que yo, mira, me timbro la mano y no me la voy a poder vivir. Pues porque no te queda. Me la pones desde aquí para acá. No te queda. Ayúdame. Ay, yo no te pongas las madres, yo no sé poner esas chingaderas, pues. Ándale, nomás le echas el pegamento y ya las pegas. Yo nunca me las he puesto. ¿Para qué timbra la mano, pues? Pues por allá te digo que no voy a saber cómo. Pues porque no la ocupas. Ándale. A ver, acá va a ponerte las pestañas, pues una chingada. O sea, yo nomás estoy diciendo que no se pone esas chingaderas. Sí, te voy a estar ayudando a mi apurita, porque se me está haciendo tarde, yo me voy a ir con mis amigas. No, ya huevos hoy con tus amigas. Están despeñando, todavía me voy a arreglar. A ver, pues, yo no sé cómo se ponen esas madres para ver. Cierra los ojos. Calcúlale de orilla a orilla a que quede bien. ¡Jobito! ¿Qué? ¡Así no! ¡Bien! Pues así va, bien. Me echaste el pegamento arriba. Mira. A lo mejor era del otro ojo, a ver. Cierra los ojos. Así. Mira, ya se me pegó el otro ojo de arriba con el pegamento. Te estoy diciendo que yo no sé por esas madres, pues. Venga, te pongo la otra igual que esa, para que combine. A ver. Cierra el ojo. Pero no le puse ni pegamento. Ya me dejaste todos los ojos ahí. Mira, así está bien. ¿Qué? ¿Qué?